Hola, soy Salvatore Cibelli, artista musea de Canaria. En estos días de confinamiento nos hemos encontrado cerrados en un espacio muy limitado, muy agobiados, y creo que necesitamos un poco salir de este confinamiento que ha sido también psicológico, espiritual, emocional. Entonces creo que el surrealismo nos puede ayudar muchísimo. El lenguaje artístico surrealista nos puede ayudar mucho a liberar las emociones, a liberar la fantasía y la imaginación. Entonces me voy a transformar en Salvador Dalí, artista surrealista. Aquí está Salvador Dalí. Bien, ahora vamos a recuperar fotocopias de animalitos, dibujos, fotografías de revistas, de periódicos, y lo vamos a fundir para crear una imagen absurda. Bien, vamos a ver el proceso como lo vamos a hacer. Bien, entonces, para seguir un poco la poética e imitar un poco a este artista Salvador Dalí, surrealista y del mundo de los sueños, vamos a ver una obra suya. Aquí tenemos una obra muy, muy famosa, que estos relojes se deshacen al sol, como si fuera mantequilla, queso. Tú fíjate, algo surrealista, algo imaginario. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos dos animalitos, camello y gallina? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quedarnos con el cuerpo, la cabeza de la gallina de un lado, el cuerpo del camello del otro. Lo cortamos y vamos a ver qué pasa. Oh, algo, algo rarito pasa aquí. Sí, podemos alargar, acercar y vamos a ver cómo lo vamos a transformar de forma surrealista. En dos segundos, vamos a dibujar. Bueno, aquí tenemos esta gallina que es afundido con camello, que luego tiene el cuerno de toro. Y tiene un niño ahí haciendo, jugando encima del camello-gallina, las alas. Y el árbol, el árbol que también tiene algo raro. Son las hojas peces, el reloj de Salvador Dalí. Ahí, líquido, su bastón. Y vamos a ver qué pasa con este otro dibujo. Aquí podéis utilizar también trocitos de periódico, de revista, de catálogo de viaje y poner paisaje. Ahí está, el camello, la cabeza, el cuerpo de gallina. Y con el patinete. Ahí están en Tailandia. Tú fíjate cómo se funden las cosas. ¿Y qué le pasa a nuestro amigo Dalí? Nuestro artista Dalí se ha transformado en una jirafa. Tú fíjate. Bueno, 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 bueno. Bueno, aquí tenemos esta gallina que es afundido con camello, que luego tiene el cuerno de toro. Y tiene un niño ahí haciendo, jugando encima del camello-gallina, las alas. Y el árbol, el árbol que también tiene algo raro. Son las hojas peces. El reloj de Salvador Dalí. Ahí, líquido, su bastón. Y vamos a ver qué pasa con este otro dibujo. Aquí podéis utilizar también trocitos de periódico, de revista, de catálogo de viaje. Y poner paisaje. Ahí está, el camello, la cabeza, el cuerpo de gallina, con el patinete. Ahí están en Tailandia. Tú fíjate cómo se funden las cosas. ¿Y qué le pasa a nuestro amigo Dalí? Nuestro artista Dalí se ha transformado en una jirafa. Tú fíjate. Bueno, 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 bueno. Bien. Ahora toca a ustedes, todos juntos con las familias. crear situaciones surreales, liberar la fantasía. Esto es la verdadera libertad.